¿La mamá de Yailin está luchando por salvar a su hija? No tiene intención de retirar la denuncia contra Tekashi, y los detalles han impactado al Internet. Antes de que terminara el 2023, la madre de Yailin sorprendió al interponer una denuncia en contra de Tekashi 6ix9ine por presuntamente agredirla a ella y a su hija. Wanda Díaz, madre de Yailin, nunca imaginó que su hija menor pasaría por situaciones tan complicadas después de alcanzar la fama, y ahora está buscando la manera de protegerla. Al inicio estaba muy contenta al ver a su hija unir su vida con un hombre que parecía ser bueno con Yailin después de separarse de Anuel, pues se veía que Catleya y su hija tendrían un futuro tranquilo. Sin embargo, todo cambió cuando salió a la luz las múltiples peleas entre Yailin y Tekashi, y que supuestamente Wanda fue testigo en varias ocasiones de los malos tratos del cantante hacia la dominicana. Como cualquier madre, Wanda se preocupó mucho al ver las heridas físicas de su hija, y no solo eso, saber que Yailin estaba a punto de perder su libertad la angustió como nunca antes. Esto después de que la cantante fue privada de su libertad en Miami, tras los videos donde Yailin agredía a Tekashi. Es por eso que se reportó que Wanda acudió a denunciar al cantante en República Dominicana. La madre de Yailin estuvo siendo interrogada por seis horas sobre la situación de su hija. Pero eso nunca la detuvo, porque fue más grande la angustia por la vida de su hija y de su nieta. Después de hacer la denuncia, se rumoró que Wanda había aceptado una elevada suma de dinero a cambio de presentar cargos en contra de Tekashi, y que inclusive con eso fue que costeó las cirugías estéticas que ella se había hecho. Ya que la madre de Yailin había dado a conocer que se había sometido a una lipoescultura. Se reportó que los gastos del procedimiento habrían sido cubiertos por Tekashi, con quien Yailin retomó su relación tras la polémica. Pero tres días más tarde, Wanda se mostró en Instagram durante su proceso de recuperación. Y un usuario le pidió que desmintiera que el cantante le pagó su cirugía. A lo que Díaz no se quedó callada. Y contestó. Si hubiese sido así, que esa rata me hubiera pagado mi cirugía, me hubiera quedado muerta en el quirófano. La madre de Yailin demostró lo molesta que se encuentra con el cantante. Aunque se ha reportado que Yailin no tiene intenciones de denunciar a Tekashi, y parece que lo defiende a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos. Wanda no desea parar. Incluso se reveló que no busca una remuneración económica. Ella desea tener al hombre alejado de su hija y de su nieta. Para muchos usuarios de internet, es una decisión valiente. Mientras hay quienes no entienden por qué Yailin sigue defendiendo a la persona que supuestamente no solo está destruyendo su carrera, también su vida y la de su hija Catleya. Muchos fans de Anuel le están pidiendo que haga algo por su hija. Sin embargo, Yailin ha dicho que él no ha sido un padre presente. Y ha asegurado que ella y Catleya están en perfectas condiciones. Pero lo que se ha reportado es totalmente diferente. ¿Qué te parece lo que está haciendo la mamá de Yailin? Y tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar?